Hola a todos mis FAPI amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy volveremos a hablar de las mejores actrices de un determinado lugar, siendo en esta ocasión el país de Colombia, nuestro siguiente objetivo a explorar. Antes de comenzar cabe añadir que las modelos que se verán a continuación, únicamente fueron escogidas bajo las estadísticas que me dan las páginas donde yo busco mi contenido, sin que haya ningún tipo de preferencia por parte de su servidor. Una vez explicado esto, comencemos. Antes de entrar de lleno con el top, quiero hacer una mención especial a Mariana Martix, ya que a pesar de que lleva muy poco tiempo dentro del mundo de este espectáculo, contando solamente con dos años, ya se está abriendo un lugar y no me sorprendería si en algún momento llega a alcanzar e incluso a superar a varias de las actrices que veremos a continuación. Ya una vez mencionada esta modelo, ahora sí vamos con el top 10. Vamos a dar inicio con Bliss Dulce, la cual es una actriz que debutó en el año 2011 y luego de 8 años de carrera, acabó ganándose un gran cariño por parte de los fans. Esto porque la modelo le gustaba llevar a lo extremo todas las escenas que grababa y siempre se las acababa ingeniando para romper el límite de sus actuaciones y siempre brindarle algo nuevo a todos sus seguidores. Proseguimos con Anita Toro, la cual es una actriz que desde pequeña tuvo muchos problemas familiares, esto solamente haciendo que la actriz a una temprana edad, empezar a incursionar de forma independiente dentro del mundo de esta industria, eso hasta que acabó conociendo a su futuro marido, el cual acabó llevando a vivir a Estados Unidos, y la actriz gracias a la experiencia que ya tenía, dentro del mundo de esta actuación, se acabó interesando mucho en debutar para las grandes productoras, y hasta al ver lo decidida que estaba la actriz, y lo fenomenal que se veía, con cierto tipo de ropa, sin dudarlo la acabaron firmando. Vamos a proseguir con Ariela Farrera, la cual es una modelo que ya debutó a una edad algo mayor, teniendo 30 años, pero esto en ningún momento, fue una desventaja para su profesión, ya que la actriz solía dedicarse a algo muy similar, siendo una modelo con temáticas subidas de tono, y en el momento en el que la modelo, por fin se animó a hacer videos, solamente acabó causando que sus aficionados, acabaran más encantados con ella. Acá tenemos a Jamie Valentine, la cual debutó en el año 2010, y a pesar de haberse retirado en el año 2017, no se duda todas las cualidades que poseía la modelo, esto porque terminó siendo firmada, por diferentes productoras muy importantes, gracias a la gran pasión, que la actriz le ponía a su profesión. Vamos a continuar con Melanie Rios, la cual es una modelo, que ya tenía fijado a lo que quería dedicarse, ya que una vez cumplida su mayoría de edad, no lo acabó pensando más, y acabó haciendo oficial su debut, y tanto es su deseo de estar aprendiendo, todo lo necesario dentro del mundo de esta actuación, que se acabó ganando una gran fama, además de que también ha sido nominada, varias veces a varios premios, muy importantes dentro del mundo de esta industria, y aún nos queda pendiente ver, varias cosas que aún nos puede ofrecer, esta modelo. Damos paso a Canel Skin, la cual desde antes de cumplir su mayoría de edad, ya tenía sus fuertes deseos, de dedicarse a esta profesión, y no fue hasta sus 23 años, que gracias a un anuncio, de una de las productoras, esta acabó llegando muy decidida, y acabó siendo contratada, y para elevar incluso más, la fama que ya estaba creando, acabó haciendo contacto, con un actor español, el cual aceptó ayudar a nuestra modelo, por lo cual la actriz, acabó viajando a España, y una vez estando ahí, acabó adquiriendo una gran popularidad. Aquí tenemos a Sofía Nix, la cual era considerada, como la gran futura promesa de Colombia, ya que todos los expertos la fijaban, como la futura top número uno de ese país, gracias a su asombroso parecido, con la top número uno actual, además de que su nombre artístico, radicaba de otra modelo muy famosa, dentro de ese territorio, pero a pesar de que todo estaba a favor de la modelo, de un momento a otro, la actriz, acabó dejando su carrera, desapareciendo por completo, y que hasta el día de hoy, no se sabe realmente, hasta dónde pudo haber llegado la modelo. Seguimos con Isabella Taylor, la cual a los pocos años de su debut, acabó siendo nominada, por los premios más importantes, dentro del mundo de esta industria, en una categoría muy en específico, pero la actriz, como no quería ser considerada, en solo ser buena en un tipo de actuación, acabó rechazando ese nombramiento, y prefería dedicarse, a mostrarle de todo un poco a sus fans, en cada una de sus actuaciones, para así demostrarle a todos, que en cualquier cosa que se proponga la modelo, lo acabará haciendo, de forma fantástica. Avanzamos con Francesca Jamies, la cual es una actriz, que debutó en el año 2006, y se le veía demasiado potencial, a la modelo, ya que siempre le acababa regalando, unas grandes tomas, a todos sus seguidores, y acabó alcanzando su máximo punto, de popularidad, gracias a que se casó, con un actor muy reconocido, dentro de su misma carrera, pero su propio esposo, la acabó limitando, a aparecer en los videos, y luego de una ruptura, que tuvieron estos dos, la actriz acabó alejándose, de todo lo relacionado, con el mundo de esta industria, dejando de forma incierta, su retiro. Después de ver tantas actrices, te estarás preguntando, ¿qué modelo se encuentra aquí? ¿y por qué? Pues te diré, señoras y señores, ante ustedes, Esperanza Gómez, la cual es una modelo, que desde una temprana edad, ya solamente tenía en mente, dedicarse a esta carrera, esto porque siempre tuvo el sueño, de hacer sus propios videos, y una vez cumpliendo su mayoría de edad, la actriz rápidamente buscó, una manera de posicionarse, y así empezar el gran legado, que ha estado armando, en todos estos años, ya que incluso acabó teniendo el honor, de ser en un determinado momento, la cara principal, de la revista más famosa, dentro del mundo de esta industria, y en múltiples ocasiones, la modelo, ha mencionado que ella nació para este oficio, ya que siempre suele actuar de forma natural, y suele divertirse demasiado, al momento de estar en frente de las cámaras, y aún se le puede ver muy activa a la modelo, ya que ahora suele dedicarse, a revelar a futuras grandes estrellas, dentro del mundo de esta actuación, además de que ella vende sus propios tipos de accesorios, y su propio contenido personal, de manera independiente, para que así la gente se entretenga, gracias a esos grandes aportes, que nos ha dejado la actriz, siendo incluso hoy en día, muy admirada y muy deseada, por cada uno de sus seguidores, gracias a su gran belleza, todo esto haciéndola sin dudarlo, la mejor modelo que este país pudo ofrecernos, ahora coméntame que opinas de las modelos, que se miraron a lo largo de este video, y si consideras que están bien posicionadas, o por el contrario habrías cambiado, el lugar de alguna, o haber puesto alguna otra modelo, que consideraras que debía entrar, dentro de este top, además de que también te invito, a que me escribas si te gustaría, que hable de las mejores actrices, de algún otro país, que te acabe llamando mucho la atención, ya sabes que tu opinión es muy importante, dentro de este canal, no te olvides de suscribirte a mi canal, si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente, que creas que le puede interesar, sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!